Señor en el capítulo 18 de Génesis en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice la palabra, la gloria de Dios y apareció a Jehová y le apareció a Jehová en el valle de Manred estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo se inclinó hacia la tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos pruébate que no pase de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostar debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustenta vuestro corazón después pasaré porque por eso veis pasado cerca de vuestro siervo ellos dijeron así como has dicho entonces Abraham fue deprisa ¿cómo fue? deprisa a la tienda a sala y le dijo que aquí le damos hermano aleluya libertad al Espíritu Santo amado que aquí se mueve el poder de Dios hermano aquí aleluya Dios rompe toda ligadura toda atadura toda opresión del diablo porque la opción está aquí iglesia amado joven aquí está la opción aquí se está moviendo el poder de Dios aleluya 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 ah no que son poquitos jóvenes que son nada más cuatro jovencitos pero cuatro llenos del poder de Dios cuatro llenos del poder de Dios es que está muy chiquito es que está canoso es que está viejo pero amado lleno de la unción de Dios al samaraja a su nombre gloria quien dijo que no había victoria amado quien el mentiroso que dice que no hay victoria que los jóvenes del movimiento no están en victoria mentira del diablo ahora es ahora es que viene ahora es que Dios está llamando al samaraja al samaraja ahora amado Dios te espera contra ti Dios confía en ti Dios te está llamando a la obra Dios te está llamando que te levantes que te levantes amado al samaraja quien dijo que no había victoria iglesia quien dijo que no que ateo que charlatán que diablo que demonio me va a decir que mi Cristo no vive que mi Cristo no da vida a su nombre gloria amado joven escucha escucha lo que Dios va a hacer con tu vida cuando Dios comience a hacerlo tú no lo vas a creer tú no lo vas a creer tú dirás estoy soñando estoy soñando pero no será real será realidad lo que Dios va a hacer Él te lo está diciendo ay satamaya sacúdate el polvo eh Shabbat donde te sientas tú donde te sientas tú donde estás sentado tú donde estás sentado tú Abraham estaba sentado en su tienda esperando algo esperando algo yo estoy esperando algo yo estoy esperando sentado en un buen lugar aleluya en la puerta de mi tienda esperando la bendición esperando que Dios me visite y Él está visitando ahora Él está visitando ahora tu vida Él está visitando tu vida tu tienda Él la visita hoy ay alábale gloria a Dios siempre siempre la iglesia se ha movido con el motor del Espíritu Santo no sé que se apague no sé que se apague donde te estás sentando tú donde te sientas hoy donde te sientas hoy que se está apagando el fuego que se está yendo el fuego donde estás sentado su nombre gloria yo reprenda al diablo lo grabaste pues aquí haremos lo que el Espíritu diga aquí se hace lo que el Espíritu dice aquí no hay métodos humanos aquí no hay croquis aquí no hay planos humanos aquí no hay nada de ese asunto aquí hablamos con libertad aquí hablamos sin cortapisa aquí hablamos la palabra de Dios tal como es no se quita ni se añade nada no cambiaremos joven no cambiaremos lo que piensa que vamos a cambiar no cambiaremos con esta santidad con esta doctrina con esta unción la iglesia va marchando a Samalaja y llegaron los ángeles aquí hay querubines aquí hay ángeles caminando aquí hay querubines usted no lo ve aquí hay ángeles que se están paseando se están gozando dice eso es lo que queremos eso es lo que queremos que la iglesia lave que la iglesia se meta a Samalaja eso es lo que queremos nosotros ellos hermanos se pasean ellos corren ellos hermanos se están moviendo ahora en defensa de nosotros y Abraham Abraham estaba sentado sentado en su tienda donde estas tu sentado donde estas tu sentado estaba sentado en buen lugar en su tienda esperando y ahora los ángeles lo visitaron y cuando el lo vio hermanos que cuando uno ve la gloria de Dios cuando uno ve que Dios quiere hermanos uno corre uno se mueve hay cultos unidos uno se mueve hay vigilia uno va me siento cansado pero yo voy estoy en prueba pero ahí estoy tengo enfermedad pero ahí voy me siento débil pero aquí estoy estoy herido pero aquí estoy su nombre gloria es Sacatabajaya usted lo que es hoy por la misericordia de Dios no esté sacando muchas alas no esté caminando como pavo real no esté hablando de una forma altanera una forma de vanagloria porque todo lo que tenemos todo lo que somos hermanos si hasta aquí hemos hermanos llegado es por la misericordia de Dios no tengo que usted no tiene quien sea no tenga cara no tenga cuerpo no tenga tamaño no tenga nariz que sea usted ñato no sé pero hermano si usted tiene la unción de Dios que más usted quiere tiene a Cristo en su vida que más usted desea hermanos aleluya y dijo Pedro no tengo oro ni plata lo que tengo cojito te lo doy en el nombre de Jesús levántate y ese cuerpo estaba en un lugar sentado específico estaba en la puerta del templo y entonces quedó adentro danzando así como usted antes mira que sí la gente se extraña y dice ¿por qué brinca? ¿por qué grita? ¿por qué salta? y ese asunto ¿qué es? ¿y por qué la gente baila pasa a pasa? ¿y por qué la gente va en la merengue y hace como gallina y como gato? ¿por qué la gente hermano brinca cuando vean una cuestión y sacan globo y sacan pito y corneta? ¿por qué la gente hermano entonces se emociona? ¿cómo yo? hermano escuche yo no sé usted pero yo cierro mis ojos siempre adoro a Dios y no miro a nadie no me importa a quién se go usted puede estar sentado en frío como un pingüino comiendo helado allá en el polo norte a mí no me importa yo estoy en lo mío yo recibo lo mío yo estoy bajo el fuego de Dios porque esto es individual hermano amén y el cojo se metió al templo y comenzó a saltar y a danzar y a gozarse hermano el cojito limpio pero contenta pero para más se va a convertir y la iglesia el movimiento de hombres y mujeres que van a salir escuche eso que van a salir al extranjero pero donde están esos valientes y es por eso que usted tiene que buscar donde sentarse bien para recibir la bendición de parte de Dios